Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día de Pokédex. Como pueden ver al momento de dar click en el video tenemos nueva miniatura para esta serie. Estoy muy contento con cómo se ve la nueva miniatura. Creo que se ve bastante, bastante mejor que la anterior. Y bueno, espero que les haya gustado también. Hoy toca Arbok. Y para los que hayan visto el video de inglés, saben que solo hay un Arbok disponible en todo el juego online. Y es terrible. Absolutamente terrible. Así es que bueno. Lo estoy combinando con Crobat para intentar poner un poco más de presión mediante el daño. Y también con el estadio, ya que Arbok envenena con su ataque. Entonces espero que eso, más los Hypnotoxic, más los Crobat. Pues bueno, nos permitan conseguir algún uno que otro KO. No prometo ganar ni un solo juego con este deck. Porque realmente Arbok es muy, muy, muy malo. Pero bueno, se hará lo que se pueda, ¿no? Lo demás es bastante estándar. Tenemos Tim Ferrign, Headringer. Para atrasar un poco a los Pokémon X en mi oponente. Tenemos Coldress, que es la mejor carta para robar. Tenemos Ikamore, N, Elisandre y Azeta para reciclar a Crobat. Tenemos Ultras y Diveball para encontrar nuestros Pokémon. Y tenemos Mirrank City con Hypnotoxic Laser también para combinar. Así es que tenía anteriormente el estadio que quitaba el coste de ataque, uno de coste de ataque a los Pokémon psíquicos. Pero me parece que con el estadio puedo poner más presión en cuanto a daño. Y más, si no tienen cómo retraer, ya que no muchas personas están jugando que el Deo. Poison Barrier de Dragalgy puede ser muy, muy útil, ¿no? Entonces, bueno. Eso es el deck. Una explicación bastante rápida realmente. Ni es el deck más competitivo, ni es con el que vamos a ganar todos los juegos del mundo. Pero esperemos conseguir alguna victoria ahí peculiar. Y listo, ¿no? A ver qué sucede. Ya vendrán cartas más interesantes en el futuro, espero. Ya que vamos avanzando con las series. Y bueno, no he puesto nada en mis páginas o lo que sea. Pero puedo confirmar ya que sí voy a ir a Australia a competir. Así es que, bueno. Espero realmente que Australia ya sea el torneo donde pueda tener un buen resultado. Realmente lo necesito ya. Y más porque ya no tengo trabajo. Mi trabajo ahora, full time, es YouTube. ¿No? Son ustedes. Entonces, pues con mayor razón necesito... ¡Wow! Con mayor razón necesito de todos los apoyos, de todos los likes, los comentarios. Que compartan los videos con quien más puedan. Todo eso ayuda mucho. Y realmente va a ser, pues, la diferencia, ¿no? Porque ahorita me veo en una situación apretada. No fue por mi elección dejar el trabajo que tenía. Así es que, bueno. Bueno, a partir de ahora, soy YouTuber full time. Así es que, bueno. Me tiene contento eso. Porque realmente Pokémon es... Pues, creo que se nota mi verdadera pasión. Así es que, bueno. Es un riesgo. Sí, definitivamente es un riesgo. Pero... Es lo que hay, ¿no? Es realmente lo que hay. Y... No puedo hacer ya... En estos momentos no puedo hacer absolutamente nada al respecto. Para corregir la situación. Entonces... Pues... Por eso es que ahora habrá... O intentaré hacer más streams. O no intentaré. Va a haber... Va a haber streams diarios. En español. Los de inglés son los que voy a alternar. Pero... Diario. De lunes a viernes. O tales no de lunes a viernes. Ya veré qué días. Pero... Por lo menos cinco veces a la semana. Eso es lo que quiero decir. Por lo menos cinco veces a la semana. Voy a estar transmitiendo en vivo en Twitch. Por si quieren seguirme. Tanto VGC como TSG. Voy a estar... Pues... Haciendo de todo un poco, ¿no? Voy a estar... Probablemente aumente la cantidad de videos diarios. Y pues bueno. En base a... Al... Cómo ha crecido el canal. Al... A cómo interactúo con ustedes y todo eso. Realmente... Creo... Que la parte de inglés de TSG me conviene mucho más conservarla. ¡Wow! Con una doble gano aquí. ¿Qué hace esa tool? ¡Oh! Arbok... Arbok... Tiene chance... De ganar aquí. ¡Oh! No puedo creerlo. Si... Si saco el estadio y doble... O un... Golbat y doble... Gano. ¡Oh! 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 No puedo creer que Golbat va a tener... Digo que Arbok va a tener una victoria. No puedo creerlo. Pero bueno... Pero bueno... Pues les decía... Mi situación... Se complicó. Definitivamente se complicó más de lo que... Esperaba. O antes de lo que esperaba. Creo que mis planes sí eran... Pues... Hacer esto de tiempo completo... No... No ahorita en febrero... Pero... Posiblemente... Comenzando el siguiente año... Por las circunstancias... En las que me encuentro... Ahora esto es mi... Mi principal... Trabajo... Así es que bueno... Eso implica... Mayor contenido... Implica... Pues más tiempo dedicado a esto... Con lo cual espero que la calidad de todo... Aumente... Y ustedes serán los jueces de eso... Por supuesto... Yo seguiré haciendo mi máximo esfuerzo... Pero... Pues sí... O sea... No les puedo mentir... Si es una situación... Que me asusta un poco... Y... Porque... Yo puedo seguir haciendo los videos... Yo puedo seguir haciendo todo el contenido posible... Pero... Depende de ustedes... Que... Que les agrade... Y que lo... Vean... Y que lo compartan... Y todo eso... ¿No? Entonces... Pues bueno... Si quieren apoyarme... Más de lo que ya me apoyan... En esta nueva etapa... Pueden... Comenzar con quitar... Adblock... Esto ayuda mucho al canal... Quitar Adblock... Sé que los anuncios son molestos... Yo mismo utilizo Adblock... Para muchas páginas... Pero no lo uso para YouTube... Porque... Pues porque entiendo... Que eso afecta... Afecta el... El desempeño de... De los canales... ¿No? Entonces... Bueno... Si alguno de ustedes lo usa aún... Eh... Estaría buena onda que... Que no lo usaran... Cuando ven mis videos... ¿No? Que lo considera... Que lo considera... Eh... También está Patreon... Eh... Que definitivamente... Ya me voy a poner las pilas... Para hacer un video más informativo... Sobre esa opción... Patreon pueden ver aquí abajo... Que tiene pues... Los nombres de las personas... Que están... Apoyando de esa manera... Y su nombre podría salir ahí... Hay opciones desde... Veinte pesos... Hasta... Más... Entonces... Bueno... Es otra opción... Si tienen... La posibilidad... Por supuesto... Y... Bueno... Ok... Trevenant... ¿Cómo... Le voy a ganar... A Trevenant... ¿Con Arbok? Ok... Voy a ir por mi camps... Mi oponente seguramente se va a reír muchísimo aquí... Después de ver esto... Pero bueno... Voy a gastarme lo más... Más... Más posible... De ítems... Eh... Ah... Podría también usar a Shaimin... Ay... Claro... Para ganarle a... Para ganarle a... Este deck... Debería usar a Shaimin... Y ya gasté la doble... Que tonto... Pero bueno... Ok... Entonces me voy a esperar un poco... Para ver la opción de Shaimin... ¿No? Voy a intentar poner... Presión con Arbok... Es una frase que nunca pensé que iba a decir... Voy a intentar poner presión con Arbok... Signifique eso... Lo que sea que signifique... Eh... Y bueno... No me salió nada... Útil... Si es que voy a recuperar el Sikamor... Porque muy probablemente mi oponente moquea aquí... Pero... Pues bueno... Algo puede hacer Arbok... Tal vez... ¿No? Tal, tal vez... Si consigo la energía psíquica... En el siguiente turno... Del Sikamor... Que acabo de... De recuperar... En un mundo ideal... Mi oponente no me quita la energía doble... Es muy probable que me la quite... Pero bueno... Entonces como les decía... Esa es mi situación ahora... Eh... Situación... Que da miedo... Y... Hacer esto de Pokémon... De tiempo completo... Pues... Asusta mucho... Porque... Les digo... No depende de mí... Depende de... De factores externos... Pero bueno... El historial indica... Que todo podría salir bien... ¿No? Entonces eso... Eso me tranquiliza por lo menos un poco... Y pues sí... Ya valió... Esto... Ya valió... El asunto... Oh... 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 Ya valió el asunto... Eh... Así es que esa es la situación... Por eso... Pregunté el otro día... De las transmisiones en vivo... En la página de... Wow... No puedo creer... Que es... No es el... Wow... No es... El Trevenant... Bueno... Wow... No puedo creer... No puedo... Creer esto... Ok... Pues ahora sí... Voy a buscar a Shymin... Arbok pega con una incoloración... Ok... Entonces algo puedo hacer en este turno... ¿No? Voy a colocar la doble... Voy a bajar a Shymin... No entiendo por qué mi oponente fue por este Trevenant... A menos que... Todos los otros estén los premios... Lo cual lo dudo mucho... Yo... No consigo... No consigo... Ni supporter... Ni árbol... Llevo la mitad de mi deck... Y estoy incapaz de robar un supporter... Genial... Eh... Así es que bueno... Les digo... Esa es la situación actual... Da miedo... Da miedo... Tengo miedo... Pero bueno... Pues... Se hará lo que se pueda... ¿No? Y espero que también... Pues más contenido... Implique... Que el canal crezca más rápido... Porque ahora sí... En lugar de dedicar ocho horas... A un trabajo godines... Y... Cuatro horas... A... A mi trabajo... De Pokémon... De Pokémon... Ahora pueden ser... Diez horas diarias... A mi trabajo de Pokémon... ¿No? Entonces... Bueno... Esperemos que con eso... Pueda... Pues pueda sacar este proyecto adelante... Ok... Si hace Energy Press... No queda... A mi árbol... Lo cual es tristísimo decir... Pero... Pero con el estadio... En teoría... Si bien... Ah no... Ay... Se va a quedar a diez... ¿Por qué? ¿Por qué? Se queda a diez... Se queda a diez... En fin... Esa es la situación... ¿No? Esa es la situación... Actual... Si tiene el Trevenant... Que para ítems... Entonces... Supongo que ese Trevenant... Es simplemente para... Para evitar... Que... Te puedan ganar con... Puro Chain Meal... Igual... Tiene sentido... Realmente si tiene sentido... Ya colocó energía... Entonces... No puede noquearme... A través del ataque... Del Trevenant normal... A menos que consiga el estadio... El cual... Si consigue... Entonces... Bueno... Algo que es suficiente amenaza... Como para que mi oponente decida... Noquearlo... Ok... Un Crobat... O un Supporter... Estaría buena onda... De verdad... Que estaría muy buena onda... Pues bueno... Ay... Podría haber atacado sin energía... Que wey... Bueno... No importa... Aquí lo noqueo... ¿No? Noqueo al primer Trevenant... ¿Cómo va a noquear a los demás? No tengo ni la más noca idea... Por fin consigo un Supporter... Y aquí mi oponente comete un error... Al no subir al Octillery primero... O sea... No hay... No hay diferencia... No hay mucha diferencia... Pero definitivamente la mejor opción era... Era atacar con... Digo... Subir al Octillery... Por cualquier cosa... ¿No? Porque tiene la Float... No pierdes nada haciendo eso... ¿No? Realmente no pierdes nada... Y es como una buena costumbre de tener... De siempre subir a lo que puede retraer gratis... Ok... Mi oponente decide subir a Shaimin... Mi oponente decide... Subir... A Shaimin... Yo no puedo jugar ítems ya... Lo cual es muy triste... No hay forma de que gane este juego... Realmente no hay forma de que gane este juego... Pero bueno... Vamos a hacer el esfuerzo... Y aquí es donde pierdo... Porque hace el ataque... Y listo... 30 todo... No queda todo... Así es que bueno... Nada que hacer... Realmente... Nada que hacer ahí... Es un deck... De Artbook... No me juzguen... Así es que bueno... Ay, ay, ay... Qué loco... Pero bueno... Estas cosas pasan... Estas cosas pasan... Y... Si no tuviera el canal... Estaría muy... Sacado de onda... Muy, muy, muy sacado de onda... Pero... Lo que pasó fue que... Ayer... Ayer... Tenía dos trabajos... Hoy... Ya solo tengo uno... Uno que es poco convencional... Pero... Pero lo es, ¿no? Y aparte... Pues tengo también como en la mente... Tal vez volver... A la escuela... Obviamente no me podría pagar... Una privada... Pero... No me... O sea... Estaría muy bien entrar a la UNAM... O a la UAM... O algo así... Estaría muy, muy bien... A estudiar diseño gráfico... Porque creo que es algo... Es algo que me gustaría mucho... Y es algo que aportaría mucho al canal... ¿No? Entonces... Bueno... Eso es como... Como el punto de situación... Y... Yo creo que los que ven esta serie... Pues deben ser los más fieles seguidores de Tablemon... Por el hecho de que... Pues no es la serie más competitiva... Lo que sea... Y además es un deck de árbol... Entonces... Creo que los que están viendo esto... Tal vez sean los que más... Pues les interesa saber... ¿No? Entonces... No está de más... Contarles un poco... Qué pasa... ¿No? Igual... Si me ven un poco desganado... O algo así... Pues bueno... Espero que entiendan que... Que esta no es la situación más fácil del mundo... Por si no tengo los mismos ánimos... De siempre... Y... Y... Bueno... Jao... Jao... Mi oponente está jugando Jao... Mi oponente está jugando Jao... ¿Será que ya perdí tanto por jugar este deck? Que ya no estoy... Que ya no me tocan oponentes serios... Nunca deberías jugar Jao... De verdad... Nunca, 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 nunca... Nunca... Deberías... Jugar Jao... Y... Pues para aquellos... De ustedes que están aquí... Aprovechen... Pónganle pausa al video... Copian el código... Y saquen algo... De ahí... Voy a regalar cuatro códigos en este video... Así es que ahí fue el primero... Ahorita... En momentos... Al azar... Voy a regalar los otros... Y pues bueno... El hecho de tener más tiempo... También implica que podría... Podría reanudar los Let's Play... Que tengo ahí pendientes... Y... Y me he planteado también... Considerar jugar Hearthstone... Eh... Que... Porque muchos me han dicho que... Que las habilidades... De Hearth... De Pokémon... Se pueden trasladar bien... A Hearthstone... Entonces... Igual y... No empiezo a hacer videos de Hearthstone... Pero si podría empezar a... Practicar... E intentar... Pues competir... Tal vez en ese juego... Ya que ahí los premios... Pues son mucho más altos... Que en Pokémon... Pero bueno... Primero debería empezar a... A asegurar mejores lugares... En los turnos de Pokémon... Y luego ya me preocupo por... Por otro juego... ¿No? Tal vez... Eh... Creo que mi oponente... Está jugando un deck de Lunala... Lunala... GX... Eso me indica... Que creo que si... Ya bajé mucho en... En mi rating... Del juego online... Con... Tanta pérdida... Mewtwo X... E... Y... Entonces... Espion... Bueno... Supongo que puede ser un deck serio... Pero... Un deck serio con How... No me convence... Espion... Mewtwo... Espion... Mewtwo... Espion... Mewtwo... Ok... Jajaja... Voy a llorar... Voy a llorar... Es que es increíble... En serio... Como que para esta serie... El juego dice... Ah... Tablemon ya está usando... Un deck muy difícil de jugar... Pues... De una vez vamos a hacérsela... Más difícil... ¿No? Dándole las peores manos posibles... En fin... Tenemos banca llena por lo menos... Pero... A este juego... Va a ser... A ver si logramos noquear... Un Pokémon... Ya colocó energía a mi oponente... Eso quiere decir que... O retrae... Al Mewtwo... O simplemente no va a atacar... Seguramente va a retraer... ¿No? Y su última carta hermano es... Un Wally... Un Wally... Para Lunala... Para mover energías... Y si atacar... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Qué locura! ¡Qué absoluta locura! Yo con una mano muy loca... Podría tal vez... Noquear a Mewtwo... ¡Tal vez! ¿Sí? Un tal vez muy grande... Muy muy grande... Que le haría 100... Más el veneno... Entre turnos... Más 2... Goldbacks... Entonces... Gracias Versus Seeker... Por aparecerte... Para asegurar que... Que te descarte con este amor... Eh... Uy... Casi... 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 Ok... Voy a quedar sin energías... A ver... No... No me lo voy a gastar... ¿Así? No... Lo voy a guardar... Ay... Me faltó el estadio... Caray... Solo me faltó el estadio... Pero bueno... Vamos a hacer... Poison Jam... Envenenado... Debilidad... O sea... Por lo menos lo puedo noquear... Con Crobat... Ajá... Por lo menos lo puedo noquear... Con Crobat... Eso es bueno... Eso... Definitivamente es bueno... Y aquí les va... Otro código... Ahí... Está al revés... El tercero... El último lo va a dar... Al final del día... Wow... Mi oponente simple... Y sencillamente ataca... Entonces... Bueno... Pobre Arbok... Le hacen 240 de daño... Al pobre... Mi oponente sube a 140 de daño... Y yo... Topdequeo... Otro Arbok... Ok... ¿Puedo confiar... Que el Cold Rest... Me dé... Algo bueno? No sé... Realmente... No lo sé... Espero que sí... Espero que sí... Energía... Y hasta el Crobat... Ok... 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 Entonces... Vamos a hacer esto primero... ¿No? Y vamos a noquear a Mega... Ah... Digo... No a Mega Mewtwo... Vamos a noquear a Mewtwo... Wow... Si subiera... A Lunala... Estaría increíble... Ok... No... De inmediato... Sube a Lespeon... Bueno... Vamos a envenenar... A Lespeon... No se queda dormido... Pero... Si hubiera subido a Lunala... El primer ataque de Arbok... Hubiera sido... Realmente... Mágico... Y... Pues vamos a dañar a Espeon... Voy a evolucionar al otro Ikans... Y... Pues bueno... Es hora de que Crobat ataque... Creo... Shymin... Si usaré Shymin... Por qué no... Robar 4 cartas más... A ver si sale otro Golbat... Y... Oh... Crobat... Si sale... Wow... Noquear a Lunala... Va a estar dificilísimo... Ajá... Dificilisísimo... Pero solo tiene 1 energía en juego mi oponente... Si me confunde no pasa absolutamente nada... Ya está en 130... Acaba su turno... 160... Lástima... Y es más... Wow... Mi oponente le pone energía al... Ah... Por eso... Por eso... Ok... Eso tiene sentido... Pero bueno... Aún así voy a poder noquear a... A Espeon... ¿No? Aún así voy a poder noquear a Espeon... Ok... Voy a jugar el Azeta... Voy a curar... Acrobat... Y aquí... Ok... Bajo a Subat... Evoluciono a Acrobat... Y le pongo... Tres contadores... A... A Cosmo... Supongo... Y... Coloco energía ahí... Y... Voy a ver si consigo al otro Crobat... Debí haber hecho eso... Y debí haber puesto... Todos los contadores a... Al Espeon... Pero bueno... No pasa nada... Voy a noquear a Cosmo... Otro premiecillo... Energía psíquica... Muy buena... Y vamos a noquear... Ay... Le puse energía... Cuando no tenía que ponerle energía... ¡Qué tonto! Otra vez lo hice... Olvidé el estadio... 100% olvidé el estadio... Te hubiera puesto energía... A Arbok... Te hubiera puesto energía... A Arbok... Te hubiera puesto energía... A Arbok... ¡Wow! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Y sangre... Y pasa... Ok... Está bien... Vamos a ponerle dos contadores... A Luna Lam... Quiero pensar que ya es solo... Cuestión de tiempo... Para que yo gane... Este juego... Pero bueno... No me consta... Eh... Voy a hacer... Más chico el deck... Lo que quiero es estadio... Y... Y lásers... Encontrar estadio y lásers... Ahí está el láser... Y solo láser... Y muchas energías... Y... Pues bueno... Podría retraer... Podría no retraer... Creo que es mejor retraer... Y... Y... Wow... Es que tiene 250 de HP... Entonces... Va para el largo... Definitivamente va para el largo esto... No puedo creer que vamos a ganar dos juegos con Arbok... En este... En este juego... Y... Wow... Mi oponente... Baja... Ahí está el gane... Ahí está el gane... Porque tenemos el AZ... Así es que... Vamos a jugar... AZ... Vamos... A recuperar a Acrobat... Ahí... No importa... Que pierda la energía... Porque está el estadio... Entonces... Voy a evolucionar a Acrobat... También podría haber hecho Lissandre... Pero es más divertido así... Vamos a darle 30 de daño a Libby... Voy a hacer Skill Dive... 30 de daño a Libby... Y... Se acabó el... Juego... Y conseguimos... Otra victoria... Con... Arbok... Código... Para celebrar... La victoria... Eh... Los que hayan sacado códigos... Espero que... Me pongan... Que les salió en la página de Tablemon... Para verlo... Si es que los llegan a abrir... Y pues bueno... Eh... Ya conocen ahora... Mi situación... Actual... Eh... Voy a Australia... Entonces... Ahorita pues no puedo hacer nada al respecto... Y no me comprometo a aumentar la cantidad de videos... Ahorita... Pero... Muy probablemente a partir de abril... Si... Tengamos... Videos... Absolutamente... Diarios... ¿Vale? Así es que... Eso será todo mi parte... Muchísimas gracias por ver... Y... Los veo... La siguiente semana... Con la programación normal... Eh... Yo voy a estar en Australia... Pero dejaré todo... Pre-grabado... No podré analizar los resultados del fin de semana... Tristemente... Aún no sé si vale la pena llevarme la... La computadora o no... Para grabar allá... Pero... Pero bueno... Ya veremos... Muchas gracias por su apoyo... No olviden dejar su like... Suscribirse si no se han suscrito... Y bueno... Está la opción de Patreon también... Si quieren considerarlo... De 20 en 20 pesos... Pues se puede sumar bastante... ¿No? Muchas gracias... Y... Chao...